A solas, quiero hablar contigo, lo que nadie sabe, a solas, quiero confesarte, que ya no camino, que no vivo como antes. Tu presencia avanzamos libres, únenos en tu lugar, llévanos mucho más como tú y yo, que somos hijos del gran Dios, yo, 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 yo. Tu presencia avanzamos libres, únenos en tu lugar, llévanos mucho más como tú y yo, 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 yo. ¡Vamos, todos juntos, vamos! ¡Vamos! 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 Tú eres rey, por siempre rey, sobre la gracia, tú eres rey. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria, a ti es un amor. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y que se acalma hoy a ver los cielos, no pones de amor. Te doy gloria, 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 ¡o! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 No quiero volveros, Dios quiero, cielo, te quiero adorar, te quiero ensayar. El universo, el mundo entero, me tiene que adorar, me tiene que ensayar. El universo, el mundo entero, me tiene que adorar, me tiene que adorar, me tiene que adorar. Cristo todo lo puede cambiar 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 Porque todo lo que toca cambiar Porque todo lo que toca restaurar Porque todo lo que toca cambiar Porque todo lo que toca a restaurar Porque todo lo que toca a restaurar Porque todo lo que toca a restaurar Todo lo que toca a restaurar Adórale ahora 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 Porque todo lo que toca cambia, porque todo lo que toca restaura, porque todo lo que toca restaura. Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar. Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar. Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar. Yo creo que no hay nada imposible en Coincerto de Antonio para Dios. Donde no llega la mente humana, llega la palabra de Dios. Donde no llega tu capacidad, donde no llega mi capacidad, donde no llega mi fuerza, donde no llega tu fuerza, llega la palabra de Dios. ¿Quién puede cambiar los ambientes? Ha venido el hermano Rafa, por favor abre bien los oídos. Con una petición de urgencias. La chelo está en el hospital, lo del hermano Enrique. Están haciendo pruebas. Pero yo tengo un Dios grande. Y yo tengo mi gracia que Dios todavía sigue escuchando la oración de su pueblo. ¿Cuántos creen que todavía Dios sigue escuchando la oración de su pueblo? ¿Pueden levantar sus manos y gritar un fuerte amén? Quiero por favor que todos levanten las manos ahora. Que empiecen a orar por el lachero. Para todas las pruebas salgan bien. Que Dios venga apartando la obra de los demonios. Que Dios venga apartando toda noticia negativa. Y que Dios envíe la palabra en esos momentos ahora. Porque nos unimos la iglesia poderosa. Nos unimos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Ahora te pido por favor, ruega por ella. Ruega por su vida, por favor. Sigue rogando, sigue rogando, sigue rogando, sigue rogando. Hermano Titi, por favor, siendo del Señor. Que es una oración especial. Bendito sea tu nombre, señores. Ahora en mi iglesia nos unimos con una sola persona. En favor de tu sierva, Dios mío. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que levantes muro de protección a su alrededor. Que tú la cundras y la guardes, Dios, en el hueco de tu mano. Señor, reprendemos todo aquello que quiera venir en contra de ella, Dios mío. Señor, echamos fuera todo ataque satánico y diabólico en el nombre de Jesús del Adalé. Y ahora en la iglesia del Señor nos levantamos en pie de guerra. Levantamos nuestras manos reconociendo que nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios obra en nuestro favor, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú lo vas a hacer para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús del Adalé. El pueblo lo confirma con un fuerte amén. Si no, adelanto, cinco minutos más y damos plazo al siervo para que tenga tiempo. Cinco minutos más. Sí. Está ungido el siervo preparado. Recibe toda la gloria del rey. Por favor. Cordero y león. Y la alabanza por siempre. Es tuya, oh ya. Yo soy. Díselo, por favor. Recibe toda la gloria. O no te esconden duro y león. Y no te esconden duro y no te esconden duro. Por favor. O no te esconden duro y no te esconden duro. ¡Aleluya! ¡Lo pierda la comunión! ¡Aleluya! 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 ¡No pierdas esta comunión! ¡Hay un ambiente glorioso de Dios! ¡Aleluya! ¡Cuidado! ¡Si le doy a mi la esta aquí por nosotros! ¡El Todopoderoso, está en nuestro corazón! ¡El fio y el regadero, está contigo! ¡El arco y la mío está contigo! ¡El Todopoderoso, está en la gloria! Recibe toda la gloria, volver oír de amor. Mi alabanza por siempre, te suyo llorar, yo soy, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Como yo te lo hice, como yo te lo hice. Como yo te lo hice, como yo te lo hice. Yo te lo hice, como yo te lo hice, como yo te lo hice. Yo te lo hice, como yo te lo hice, como yo te lo hice. Me sigues amando y nunca me olvidas y siempre me cuidas. Te sigues amando y nunca me olvidas. Y siempre me cuidas, mi rey. Aleluya, aleluya. Oh, santo es Jehová. Aleluya, aleluya. Oh, santo es Jehová. Aleluya, aleluya. Cuando gritan un fuerte aleluya. Aleluya. Un fuerte gloria a Dios. Amén. Rogaría a los hermanos si pudieran que se pusieran en esta parte. Me decía el pastor que compartiéramos una palabra en esta tarde y yo orando al Señor. He recibido una palabra que estaba invadando durante unos días y mirando el tiempo y el momento. Pues este ha sido el momento que el Señor ha querido para compartir esta palabra. Es una palabra doctrinal pero que produce gozo en nuestra vida ya que habla de la esperanza que nosotros albergamos en nuestro corazón. Así es que estante receptivo. He puesto aquí la pizarra pues porque vamos a poner algunos puntos y quiero que esos puntos se te graben en tu corazón y los puedan meditar todos los días de tu vida. También esta clase, esta predica, este estudio se va a grabar por internet para que cuando tú lo veas conveniente pues puedas ir ahí y otra vez recordar esta palabra porque yo creo en el nombre del Señor que esta palabra te va a hacer bien. Cuando quieran escuchar esta palabra del cielo puedes levantar tu mano y puedes gritar un fuerte aleluya y tu fuerte gloria a Dios. Abrimos la Biblia, Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 1 en adelante habla la Biblia en el monte de las Bienaventuranzas cuando Cristo predicaba de esta manera, versículo 3. Bienaventurados, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los del limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por mi causa. Y ahora dice, bienaventurados los que repadecen hepatuperen los persona, bienaventurados los 100 mil 10. Y ahora dice, bienaventurados el impinto cuando por mi causa os pituperen los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el versículo 12 es el epicentro del mensaje donde dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Está diciendo, estamos pasando por problemas Estamos pasando por dificultad Estamos pasando por crisis económica Pero dice la Biblia, gozaos y alegraos Porque hay alguien que no te puede quitar el gozo No te puede quitar lo que hay en tu corazón Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en el cielo En el nombre de Jesús Aplauden al Señor si tú lo crees Jesús dijo Yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Y aquí dice el porqué del galardón Yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según su obra Ese es el galardón Yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar El galardón es una recompensa Y dice la Biblia En el libro de Romanos Capítulo 14 Y versículo 10 de esta manera Porque es necesario Que todos comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno Retiva la recompensa Que él haya tenido Cuando estaba en el cuerpo El tema En esta tarde Que vamos a hablar Lo voy a poner aquí Vamos a hablar de El tribunal de Cristo Amén Díselo al hermano que tiene a su lado Y dice a la hermana Que tiene a su lado El tema de hoy Díselo Es el tribunal de Cristo Amén Pregunta número uno Pregunta número uno Pregunta número uno ¿Qué es? ¿Qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal La palabra Tribunal Viene De tribuna Que en griego Es Vima 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 El griego Original del Vima Significa Lugar Lugar Elevado O Podium De Vendedores Nos vamos a quedar Con esa Segunda respuesta El Vima Es el Podium El Podium De Vendedores Cuando hay Una carrera De ciclistas Cuando hay una carrera De ciclistas Nada más Que termina la carrera Ponen un lugar Elevado Ponen una tarima A eso Se le llama Podium Y ponen en el podium En el lugar Más elevado Del escalón Ponen aquel Que ha vendido Y en el segundo Lugar Al que ha llegado En el segundo puesto Y en el tercer lugar En el escalón Más bajo Eso se llama Vima Eso se llama Tribunal Y Pablo dijo He acabado La carrera He peleado La buena batalla He guardado He guardado La fe Por lo demás Me reserva Lo que el Señor Tiene para mí La corona De justicia Para todos Aquellos Que le aman El Vima Es el tribunal Es el Podium De Vendedores Que cuando terminemos Esta carrera Seremos coronados Como Vendedores Porque así Lo ha dicho El Señor He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me espera La corona De justicia En el nombre Del Señor Cuando levantan Su mano Y gritan Fuerte Aleluya Aleluya Gritan fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Dice Primera de Corintios Capítulo 3 Y versículo 13 La obra de cada uno El fuego la probará La obra de cada uno El fuego la probará Así es que El Vima Es el Podium De los Vendedores El Vima Es el Podium De los Vendedores Cuando acabamos La carrera Punto Número 2 ¿Cuándo será? Punto Número 2 ¿Cuándo será El Tribunal de Cristo? ¿Cuándo será El Tribunal de Cristo? La Biblia dice Que el Tribunal de Cristo Será cuando ya No estemos en el cuerpo Dice Segunda de Corintios Capítulo 5 Y versículo 10 Es necesario Que todos Comparezcamos Ante el Tribunal de Cristo Para que cada uno Retiva Lo que haya hecho Estando en el cuerpo Está hablando de futuro Para que cada uno Retiva Lo que haya hecho Estando en el cuerpo Así es que En el Tribunal de Cristo Ya no tendremos Este cuerpo corruptible Este cuerpo terrenal Tenemos un cuerpo glorificado Y ahí se juzgará Lo que hayamos hecho Estando en el cuerpo ¿Cuándo será? Dice la Biblia Cuando el Señor Cuando el Señor venga Primera de Corintios 4-5 Cuando el Señor venga Él aclarará Lo oculto De las pirieblas Y cada uno Recibirá Su recompensa De Dios Pero el tema Principal El versículo Principal Lo voy a poner ahí Porque está en Lucas Lucas 14-14 Y Lucas 14-14 Dice Será bienaventurado Porque será recompensado Aquí está En la resurrección De los justos Será bienaventurado Porque será recompensado En la resurrección De los justos Esto quiere decir Que el Tribunal de Cristo Será un podio De vencedores Y será Después de la resurrección Después de que el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Él descenderá De los cielos Los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir Al Señor en el aire Y cuando estemos Con el Señor Se cumplirá Este versículo Bienaventurado será Porque será recompensado En la resurrección De los justos Así es que ¿Cuándo será? Será En la resurrección De los justos Después Después del arrebatamiento Después del arrebatamiento Pero Antes Antes del reino Milenial Antes del reino Milenial Cuando la iglesia Será arrebatada La tierra Vendrá la gran Tribulación Vendrán los sellos Vendrán las copas Y vendrán las trompetas Y después de la gran Tribulación Vendrán el reino La tribulación Durará Siete años Pero Mientras que en la tierra Este la gran Tribulación La iglesia Será recompensada En el cielo Por eso hay un versículo Que dice Lucas Capítulo 21 Y versículo 36 Dice de esta manera Velad y orad Para que seáis Tenidos por dignos De escapar De estas cosas Que vendrán Y estar de pie Delante de la Presencia de Dios Dice la Biblia Escapar de estas cosas Que vendrán Que vendrá Vendrá la gran Tribulación Vendrá Las copas Vendrán las trompetas Y vendrán los sellos Pero dice la Biblia Orad y verás Para escapar De estas cosas Que vendrán Y estar de pie Delante de la Presencia del Señor En la tierra Vendrá La gran Tribulación Vendrán los sellos Y vendrán las trompetas Pero la iglesia Será bienaventurada Porque será recompensada En la resurrección De los puntos Si tú lo crees Apládele al Señor Amén Vamos al punto Número 4 Voy a borrar esto Nos quedamos Con la resurrección Vamos por el punto Número 3 ¿Dónde será? ¿Dónde? ¿Dónde será La gran tribulación? La gran tribulación No ¿Dónde será El tribunal de Cristo? ¿Dónde será El tribunal de Cristo? Dice la Biblia Mateo 5 12 Votaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande ¿Dónde? En el cielo Vuestro galardón Es grande En el cielo Lucas 6 23 Dice Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Pero escucha esto Dice Apocalipsis Capítulo 3 Y versículo 10 Fue una promesa Para la iglesia Mira tú por dónde La iglesia de Filadelfia Dice Iglesia de Filadelfia Amén Aunque tiene poca fuerza Iglesia Pero tiene dos Artículos Que no hay quien te aguante Dice la Biblia Que has guardado Mi palabra Y no has dejado Mi nombre Iglesia de Filadelfia Aunque tiene poca fuerza Pero has guardado La palabra En medio de dificultad Pero has guardado La palabra En medio de escasez Pero has guardado La palabra Yo doy gracias A Dios Por la iglesia De Villaverde En medio de problemas Pero guarda La palabra En medio de enfermedad Pero guarda La palabra En medio de enfermedad Pero guarda La palabra Hay una promesa De Dios Para todos los que Guardan la palabra Recibelo Dice la Biblia Por cuanto has guardado La palabra Fuera de mi paciencia Yo te guardaré En la palabra De la prueba Que va a venir Sobre el mundo entero Aplaudenles Y es para la gloria En el Señor Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Dice la Biblia Yo te guardaré A quien de ahora Fuera De la hora De la prueba Fuera Fuera De la hora De la prueba ¿Sabes? Esto En el griego original Donde se escribió La escritura Este fuera En el griego original Es Ek Y esta hora En el griego original Es Kronos Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo te guardaré Ek Kronos Ek Ek Fuera de Pero Kronos Atiende esto Kronos Es El tiempo Del hombre El tiempo Del hombre El tiempo Del hombre Se mide Por el tiempo Kronos Por eso Los que tienen Un reloj Con cronómetro Tienen la capacidad El reloj De medir el tiempo El cronos Marca el tiempo Del hombre Pero El Kairos El Kairos Marca El tiempo De Dios Y ahora vamos A aplicar Este versículo Dice Dios Para la iglesia De Villaverde Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo te guardaré Fuera del tiempo Del hombre Fuera del tiempo Kronos Fuera del tiempo Del hombre Para ponerte En el tiempo De Dios Yo te guardaré De la hora De la prueba Para estar delante De la presencia Del Señor Si tú lo crees Ahora sí Aplauderé al Señor Con toda tu fuerza ¿Dónde será El tribunal de Cristo? Indudablemente El tribunal de Cristo Será en el cielo Punto número cuatro Vamos a ir rápido ¿Qué se juzgará? Cuatro ¿Qué se juzgará? En el tribunal de Cristo ¿Qué se juzgará? No será Un juicio De condenación El tribunal de Cristo No es de condenación ¿Por qué? Porque dice Romanos Capítulo ocho Y versículo uno Que todos los que han recibido A Cristo No vendrán a condenación Dice la Biblia Ninguna condenación Romanos ocho Uno Hay para los que están En Cristo Jesús Ninguna condenación Ahora tiene ahora Juan Capítulo cinco Y versículo veinticuatro Dice El que oye Mi palabra Y crea Que me envió Dice la Biblia Tiene vida eterna No vendrá condenación Porque ha pasado De muerte A vida Así es que el juicio El tribunal de Cristo No se juzgará Para condenación Y ahora hay otro versículo Libro de Hebreos Capítulo diez Y versículo diez Salable del Señor Nunca más Me acordaré De tus pecados Y nunca más Me acordaré De tus transgresiones Eso ha dicho El Señor Si nunca más Se acuerdan De nuestras transgresiones Si nos ha puesto Dios para condenación Si ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Que se juzgará Entonces Se juzgará La obra Para recompensa Dice la palabra Dice la palabra del Señor Primera de Corintios Capítulo tres Y versículo trece La obra de cada uno El fuego la probará Y si permaneciere Esta obra Recibirá recompensa Así es que Es un podio De vencedores Pero no tiene que ver Nada con la condenación Sino que se prueba La obra Para recompensa Vamos a ir un poquito Y exclusivamente Para la iglesia Y dice la Biblia El tribunal de Cristo Es para todos Aquellos que andan por fe Cuando andan por fe Y gritan un fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios El tribunal de Cristo Es para todos Los que desean Estar presente Delante del Señor Cuando se esperan Estar presente Delante del Señor Que se acabe La rutina De este mundo Y está delante De su presencia Puede gritar un fuerte Aleluya Aleluya Pues si tú le deseas El tribunal de Cristo Es para ti Porque tú eres parte De la iglesia En el nombre del Señor Amén Punto número seis ¿Qué se realizará En el tribunal de Cristo? Voy a borrar esto Punto número seis ¿Qué se realizará? ¿Qué se realizará En el tribunal de Cristo? Lo que se realizará En el tribunal de Cristo Es la recompensa Para los vendedores Así lo pongo Recompensa Para los vendedores Y es que en el tribunal de Cristo De Apocalipsis Aparece Siete recompensas Para los vencedores Recibelas Y si Tú te identificas Con algunos De estos puntos Grita un fuerte Amén Aleluya O gloria a Dios Porque esto es motivo De gozo Saber que tenemos Una recompensa Para todos los vencedores Punto número uno Dice la Biblia Escúchalo Al que venciere Yo le daré Al dicho Jesús Del árbol de la vida Amén Dice la Biblia Al que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte Amén Tercera recompensa Al que venciere Le daré Del maná escondido Una piedrecita blanca Y un hombre nuevo Amén Dice el punto número cuatro Al que venciere Le daré Autoridad Sobre las naciones Y regirá Las naciones Escondidas En el reino Milenia Punto número cinco Escúchalo Al que venciere Será vestido De vestidura blanca Y confesaré Su nombre Delante de mi padre Viva el canto De los ángeles Que se han vencido Punto número seis Al que venciere Le haré columna Del templo De mi Dios Escribiré El nombre de mi Dios En nombre De la nueva Jerusalén Y un nombre nuevo Escucha esta Al que venciere Le daré La estrella Resplandeciente De la mañana ¿Saben quién es La estrella Resplandeciente De la mañana? Es uno de los nombres De Jesús La estrella Resplandeciente De la mañana Ha visto Aquellas madrugadas En verano Que abren la ventana Está amaneciendo Y al fondo Del firmamento Aparece una estrella Resulgente Esa es la estrella Resplandeciente De la mañana Que cada mañana Abren la ventana Y las pueden ver De la cara La Biblia dice Al que venciere Vendrá Jesús La Biblia En el nombre De Jesús Amén Punto número 7 Al que venciere Le haré Que se siente Conmigo En mi trono Como yo he vendido Y me he sentado En el trono De mi padre Amén Aleluya Ahora ¿Quién son los vencedores? ¿Quién son los vencedores? Los vencedores Son Punto número 7 El último ¿Quién son los vencedores? ¿Quiénes son? Los que alcancen La resurrección Así lo pongo Los que alcancen La resurrección Dice Lucas 14 14 Será bienaventurado Porque será recompensado En la resurrección De los justos Esos son los vencedores Los vencedores Son Los que guarden Los que sean fiel Hasta la muerte Dice la Biblia Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Los vencedores Son los que esperan Al Señor Dice la Biblia Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Y lo más importante Los vencedores Son los que alcancen La resurrección Porque dice la Biblia He aquí Os digo un misterio No todos dormiremos Pero si todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos Para final De la trompeta Porque sonará la trompeta Y dice la Biblia Y esto es corruptible Se vestirá de incorrupción Y esto es mortal Se vestirá de inmortalidad Decíbelo 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 Dice la Biblia Y cuando esto es corruptible Y cuando esto es corruptible Se vista de incorrupción Y esto es mortal Se vista de inmortalidad Se cumple la escritura Sondida en la muerte En victoria Sondida en la muerte En victoria Apláuden en la muerte 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 Dice la Biblia Yo vengo pronto Graba esto Porque lo voy a borrar Ahora me interesa Escribir Las cinco coronas Que Dios tiene Para la iglesia Cuando quieren escuchar Las cinco coronas Dios tiene Cinco coronas Para la iglesia Primera corona La primera corona Es para los que Se abstienen de pecado Dice una corona Incorruptible Primera de Corintios Nueve veinticinco Corona Incorruptible Dice Los que luchan En el circo romano De todos se abstienen Ellos a la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Para recibir Una corona Incorruptible ¿Quiénes recibirán Una corona Incorruptible? Los que se abstengan Del pecado Y los que se dediquen Para Dios Aquellos que se abstengan Del pecado Y se abstengan Del mundo Dios los dará Una corona Incorruptible Yo digo Merece la pena Merece la pena Abstenerse del pecado Merece la pena Abstenerse del mundo Merece la pena Abstenerse De los deleites Temporales del mundo Porque Dios Ha prometido Que aquellos Que se dediquen Para Dios Les ha prometido Una corona Incorruptible Para la gloria De su nombre Segunda corona La segunda corona Es una corona De goto Una corona De goto Para Los ganadores De almas Para los grandes Evangelistas Para los grandes Predicadores Dice Segunda Primera de Tesalonicenses Capítulo 2 Y versículo 19 Pablo dice Iglesia Vosotros sois Mi verdadero goto Y vosotros sois Mi verdadera corona Aunque retiva Una corona De goto En el cielo Dijo Pablo Me goto más De que vosotros Seáis salvos De que yo En el cielo Retivo una corona Pablo dijo Mi verdadero goto Yo soy vosotros Y vosotros sois Mi verdadera corona Y aquí Dice la Biblia Que Dios tendrá Una corona de goto Para todos Los ganadores De almas Los grandes Predicadores Para los grandes Apóstoles Para los grandes Evangelistas Aquellos que predican La palabra Yo me acuerdo De un gran evangelista Que se llamaba Que se llama Rey Nambunque Que se fue Al África Y predicó A más de un millón De personas A la vez Recibieron a Cristo Más de un millón De personas Este es uno De los grandes Hombres Que recibirá Una corona De gozo Pero hay una anécdota Pastor Hay una anécdota No es Es ficticio Es una anécdota Que dice Esta anécdota Que todas las iglesias Del mundo Fueron arrebatadas Y estaban En el tribunal De Cristo Y entraron Dice esta anécdota Por iglesias Y toda la iglesia Entró primero Y detrás El último Se quedó Un gran evangelista Pero antes Del gran evangelista Había Una anciana Que ya tenía Su cuerpo glorificado Y había sido Envejecida Por el Señor Estaba El gran evangelista El último Y el siguiente Era aquella anciana Que había recibido El cuerpo glorificado Y estaba más Hermosa que nunca Pasan todos Los de la iglesia Y cada uno Recibe su corona Y todos gozando Y disfrutando En el cielo Y solamente Quedaban dos Una era muy bonita Pero había otra Con una luz Impresionante Con un color Impresionante Con unas joyas Impresionantes Y el gran evangelista Dice Esa corona Es para mí Esa corona Es para mí Porque yo soy Un gran evangelista Seguramente Que esa es la corona De voto Que Dios me ha prometido Para los grandes Ganadores de armas Pero cuando iba a pasar Aquella anciana Con el cuerpo glorificado Ya más hermosa Que nunca Y aquel gran evangelista El chasco del evangelista Que aquella Corona tan gloriosa No era para el gran evangelista Era para la anciana Que había recibido El cuerpo glorificado Y estaba más hermosa Que nunca Y el Señor le ha dicho ¿Sabes por qué Tú tenías éxito En la campaña? ¿Sabes por qué Se convertían Y venían a tus pies Tantas personas Y han recibido Tantas personas Al Señor? Porque esta anciana Ha estado ayudando Ha estado orando Ha estado intercediendo Para que tú Vengas éxito En la campaña Yo amigo A mis hermanas Que sigan orando Que sigan intercediendo Porque de rodillas Se ganan las grandes batallas Se ganan armas Para el Señor Cuando tú Independes Aplauden el Señor Para la gloria En el Señor La tercera corona Una corona De vida Corona de vida Y esta corona De vida Dice la Biblia Que es Para los resistidores De pruebas Para los que han resistido La prueba Dice el libro De Santiago Bienaventurado El valor Que soporta La tentación Porque cuando Hayan resistido La prueba Recibirá la corona Que Dios ha prometido A todos los que Le aman Así es que Hay veces Que pasamos Por dificultades Hay veces Que pasamos Por enfermedad Hay veces Que pasamos Por crisis Hay veces Que lo estamos Pasando mal Pero dice la Biblia No te vengas Abajo No te desmoralites Eres bienaventurado Bienaventurado El valor Que soporta La tentación Porque cuando Hayan resistido Las pruebas Recibirá la corona De vida En el nombre Del Señor Aplauden el Señor Para la gloria Del Rey Punto número 4 Corona De gloria Corona de gloria Dios tiene una corona De gloria Rafa Para los pastores De la Grey Dios tiene una corona De gloria Para los pastores De la Grey Eso Eso lo dice la Biblia Primera de Pedro 5 4 Primera de Pedro 5 4 Así es que Yo digo a todos Los pastores Que pastorean Están firmes Y constantes Creciendo En la obra Del Señor Siempre Siempre Sabiendo Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es en vano No es en vano El tiempo Que tú inviertes En la obra No es en vano Los desvelos No es en vano Los ayunos Dice la Biblia Cuando aparezca El príncipe De los pastores Dios recompensará A sus pastores Con la corona De gloria Así es que Rafa Sigue adelante Porque el Señor Tiene una corona Para ti Para todos los pastores En el nombre Del Señor Levanta en su mano Y grita Un fuerte Aleluya Y un fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Segunda De Timoteo 4 7 Y usted dirá Bueno Yo es que no soy Un pastor de la grey Yo es que no soy Un gran evangelista Yo es que tampoco He resistido Muchas pruebas Que corona Voy a recibir yo Si yo apenas Hago nada Para el Señor Pues hay una corona Para ti Querido hermano Y hay una corona Para ti Querido hermano Dice la Biblia Segunda de Timoteo Capítulo 4 Y versículo 7 He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me espera La corona De justicia La corona De justicia Que me dará El Señor Juez justo En aquel día Pero dice Pero no solamente A mí Sino a todos Los que guardan Su venida Y hago una pregunta ¿Cuántos aman Su venida? Cuando estamos En su venida Si tú amas Su venida Grita un fuerte Aleluya Aleluya Grita un fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Aunque no seas Un gran pastor Ni un gran evangelista Si tú amas Su venida El Señor El Señor te recompensará Con la corona De justicia En el nombre Del Señor Apláudete Si es para la gloria De Dios Ahora te invito Ahora te invito Que vengas conmigo Libro de Apocalipsis Capítulo 4 Y versículo 4 Libro de Apocalipsis Capítulo 4 Y versículo 4 Dice la palabra del Señor Vi alrededor del trono Veinticuatro tronos Y se sentaron Veinticuatro ancianos Escucha esto Vendidos con ropa blanca Con coronas de oro En sus cabezas Sentados En tono Vente conmigo A Tico 9 Donde dice Y cantaban un cántico nuevo Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque fuiste inmolado Y con tu sangre Dice Nos has redimido a nosotros Los veinticuatro ancianos De toda lengua De todo pueblo De toda tribu Y de toda nación Pregunta ¿Quién son estos veinticuatro ancianos? Dice la Biblia Que los veinticuatro ancianos Están sentados En veinticuatro tronos Y la Biblia dice Al que me enfiere Haré que se siente conmigo En mi trono Es una recompensa De los vencedores Al que me enfiere Haré que se siente conmigo En mi trono Los veinticuatro ancianos Tienen Vestidura blanca Y dice la Biblia Y dice la Biblia El que me enfiere Será vestido De vestidura blanca Y confesaré su nombre Delante de mi padre Y los veinticuatro ancianos Tienen Corona Corona De oro En su cabeza Y la Biblia Y la Biblia Dice a la iglesia Sé fiel hasta la muerte Para que ninguno Tome tu corona Pero a quien de ahora Los veinticuatro ancianos Cantan una alabanza Y dice Gracias damos al Cordero Que nos ha redimido Habla de redención Habla de reconciliación De todo pueblo De toda lengua De todo linaje Y de toda nación Pregunta ¿Quién son estos veinticuatro ancianos? Indudablemente Es símbolo de la iglesia Coronada Recompensada Y glorificada La iglesia Representada En los veinticuatro ancianos Porque tienen trono Tienen vestidura Y tienen corona Y dice la Biblia El que me enfiere Se sentará en mi trono Al que me enfiere Será vestido de vestidura Y al que me enfiere Yo le declaré La corona de la vida Y en más Aquellos veinticuatro ancianos Han sido redimidos Han sido reconciliados Con Dios De todo pueblo Tribunación Así es que Los veinticuatro ancianos Es símbolo de la iglesia Glorificada Amén Ahora El símbolo de la iglesia Glorificada Ya tienen su trono Su vestidura Y su corona La iglesia no anda Orgullosa en el cielo La iglesia no se hincha El pecho en el cielo Porque ya está glorificada Coronada Y revestida Dice Que cuando los Cuatro seres vivientes Adoran al que está Sentado en el cielo Dice la Biblia Que los veinticuatro Antianos Abandonan el trono Arrastran la vestidura Blanca Delante del cordero Y echan la corona Delante De los pies De aquel que está Sentado en el trono ¿Saben por qué? Porque la corona Brilla más A los pies Del que la da Que en las cabezas De los que la reciben La corona De la gloria Tiene más valor A los pies Del Redentor Que en la cabeza De los delimidos La corona Es más gloriosa A los pies Del salvador Que en la cabeza De los salvados Por lo tanto Yo doy gracias A Dios Porque la iglesia En medio de su emplendor No echa el pecho Sino que hace a rodillas Y echa su corona Viviendo Al que está Sentado en el trono Y al donero Sea la gloria Sea la honra Sea el poder Por los siglos De los siglos Aplauden Con todo Tu fuerte Señor Estas son las recompensas A los vencedores Estas son las recompensas Para la iglesia Estas son las coronas Que Dios ha prometido A todos los que le aman Por lo tanto Merece la pena Seguir adelante Merece la pena La crisis Merece la pena La aflicción Dice la Biblia Las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria De Lidera Que le está esperando A la iglesia A la iglesia Le espera el arrebatamiento A la iglesia Le espera una corona de vida A la iglesia Le espera vestirse de blanco A la iglesia Estar con la eternidad Con el Señor Por lo tanto Las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria Que le espera la iglesia En el nombre del Señor Amén Dice la Biblia Agostaos y alegraos Porque vuestros galardones Granden los fieros Amén Y terminamos con este versículo Jesús dijo Iglesia de Villaverde Yo vengo pronto Preten lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Amén Dale un fuerte aplauso Para el Señor Y que Dios le permita Hace tanto tiempo Yo compré una iglesia A precio de sangre Entre crudo dolor Hace tanto tiempo Que enví a mi hijo Para rescatar Lo que se perdió Hace tanto tiempo Que estoy deseando Esa humilde entrega De un adorador Que solo se postra Ante mi presencia Y no a las ofertas De una posición Hace tanto tiempo Que estoy deseando Que muestre Mi imagen Que es la del amor Que no se confunde Entre tanta gente Que sea distinta Solo como yo Que no se divida Como suele a veces Entrando en contiendas Y en discusión Buscando alcanzar Ser más grande Que el otro Si en el universo El grande soy yo Yo quiero una iglesia Que me dé la gloria Y procure la unión Yo quiero una iglesia Que sale al herido Que rompa cadenas Libere al cautivo Que aclare la mente Al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que sale la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia Que con su alabanza Perjume mi trono Me dé ese lugar Una iglesia Que sepa hacer diferencia Entre el bien y el mal Donde está la iglesia Que fue perdonada Y que fue liberada Del castigo atroz Aquella que al ver Si alguno ha caído Le extiende la mano Y perdona su error Iglesia despierta Ya llegó el momento De tu redención Yo quiero una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclare la mente Al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclare la mente Al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero morar Donde mis ovejas Donde mis ovejas Donde mis ovejas Gracias por ver el video.